Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal, amigas y amigos de la TV? Yo estoy mirando aquí para grabar. Como la mayoría de nosotros no tiene todo el dinero, va a necesitar un préstamo, o sea, la hipoteca. Pero, ¿por dónde empezar? Hoy nos asesoramos con Jovan Parra, un banquero. Lo que buscamos hoy en día es lo que es la capacidad de repagar esa hipoteca. Si alguien está pagando renta, lo más posible es que pueda pagar su propia hipoteca. El truco ahí es haber ahorrado para tener un pago inicial. Sí, bueno, mira, sí y no, no necesariamente. Hoy en día hay muchas ayudas del condado y de las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Están dando lo que se llaman unos grants, unas ayudas, para que las personas puedan obtener esa cuota inicial. Claro, eso no quiere decir que vaya a comprar una casa, como si fuera lo mismo que comprarse una camisa en la tienda. Lo primero que las personas deben de hacer es buscar una institución financiera con buena reputación, con buen servicio, que les ayude a hacer la precalificación. De esta manera, analizando sus ingresos contra sus gastos y los bienes que posea, el banco le puede decir cuál sería el límite de lo que usted puede comprar y le van a pedir lo siguiente. Los últimos dos años de taxes, de impuestos, las últimas dos colillas de pagos y las personas empleadas, los últimos dos extractos bancarios. Después del análisis, la institución financiera otorga una aprobación y también una carta de calificación. ¡Ya estoy listo! El cliente va a coger esos dos documentos, va a ir a buscarse un agente de bienes raíces, un realtor, le va a decir, mira, estoy preaprobado para 200 mil, 250 mil, la cantidad que sea. ¿Podría ser tan fácil? Hmm, mejor vamos al detalle. Ah, si ha tenido una bancarrota o un foreclosure reciente, o si su puntaje crediticio está por debajo de los 580, no va a ser fácil. En todo caso, hay unos gastos que no dependen de ese puntaje de crédito. ¿Cuánto necesitaría, por ejemplo, para comprar una casa de 200 mil dólares? En general, todo el mundo termina gastándose más o menos entre un 6 a un 8, 8 y pico por ciento del valor de la propiedad. Ok, eso te incluye la cuota inicial, los gastos de cierre, los seguros. Consejo muy importante, nunca utilice efectivo, cash. Tú puedes tener un millón de dólares en tu cuenta, pero si los depositas de cash, no los podemos usar. Eso es muy importante. Hay ciertas reglas bancarias que nosotros los bancos no podemos utilizar dinero que no se puede rastrear. ¡Uy! ¡Cuidado! En resumen, si paga renta y puede ahorrar un poquito, y se lo propone, puede lograr su sueño americano. O sea que ya sabe, cuide su bolsillo. Lo de hoy. También tiene que mirar que... Préstamo del gobierno. Vamos a ver qué préstamo del gobierno para comprar una casa en la Florida Existe. Vamos a ver todos los programas de préstamo del gobierno. El FHA. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo 10 años, soy especialista en préstamo del gobierno con FHA. Y en este momento les vamos a mostrar cómo usted puede conseguir un préstamo del gobierno de Estados Unidos, en la Florida. ¿Qué programas existen? ¿Qué hay que hacer? Vamos a mirar todo esto en este video. Cerca a los hospitales, cerca a las mujeres, cerca a las mujeres, cerca a las mujeres, cerca a las mujeres. Hay varios préstamos del FHA. El préstamo del FHA, el préstamo del FHA, es asegurado por la Administración Federal de Vivienda, o una agencia federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que se llama Jumbo. La FHA no presta dinero prestatario, sino que proporciona protección al prestamista a través de un seguro de biblioteca, que se llama MIP. En caso de prestar dinero, no cumple su obligación, es que indice el FHA, le cubre el seguro de la Jumbo. El programa del FHA está en dirección para ayudar a las familias solamente de los ingresos médicos, que cumplan con los requisitos para un préstamo profesional. El programa del FHA es solamente el PNIC, que es un lado, que tenga muy poquito el día de disponible para la venta. Las tasas del FHA son tasas en el Estado del mercado. Pero los requisitos del parque inicial, o de los papers, son una venta en 3,5%. ¿Cuál es la venta en 3,5% en el FHA? Pues una venta en 3,5% o 3,7% de la venta inicial. Los costos de cierre pueden ser crecidos. No se le va a quedar de un presupuesto de la venta en 3,5% o 4,5% o 3,5%. Se le va a quedar muy rápido, pero no se le va a quedar muy rápido. El FHA limita a la venta de la zona, cuanto le va a cobrar por la venta en 3,5% o 3,5% de la venta inicia. ...y hay otro tipo de préstamo que se llama un préstamo de A... ...este es un préstamo para veteranos... ...la ventaja de este préstamo que te va a decir es que es 100%... ...tiene cada potencial y el cálculo de A... ...y el que va a decir es que no hay nada que hacer... ...y el préstamo de A... ...también de ellos no hay nada que hacer... ...y el precio de Cierre es un par alto... ...no sé, no sé si era un tronco de cálculo... ...no sé si era un tronco de cálculo... ...y el préstamo de A... ...para veteranos... ...que necesitamos... ...que necesitamos para... ...que necesitamos... ...y tal vez... ...que necesitamos... ...y el préstamo de A... ...que necesitamos... ...un contrato completo... ...de más de dos partes... ...un reporte increíble... ...una carta imputada independiente... ...en... ...un contrato completo... ...de más de dos partes... ...un reporte increíble... ...una carta imputada independiente... ...de indicación de la hipoteca... ...y sin que te quede... ...una filial mostrar que... ...ha pagado... ...un grupo de Pélez... ...y por último... ...sabe si es ciudadano-residente... ...un 805... ...la inherently... ...en otro 5-1215... ...a garantía... ...de un... ...terrón 3-0205... ...un 305... ...lo es un número... ...no hay crédito... ...lo pueden... ...un чувa... ...un encuentro que... ...se gana más de... ...1,500... ...1,700... ...el año... ...que al año... ...ya ver que... ...cara dos... ...el año... ...no... ...no... y en la ola en crédito la casa segunda casa copia de la licencia de conducir qué ofrece el pha le ofrece 30 años nosotros los préstamos hipotecarios para los primeros compradores pero se le exigen un curso una clase de educación para compradores de vivienda y esto le ayuda a que le den un 3% de gastos de cierre, de gastos de cierre para comprar una casa. Si vamos a comprar una casa, con la cuota de extranjera, el gobierno del gobierno es un resto de votos en la extranjera, se puede usar a una tasa fija 15 o 30 años, como extranjero, tiene que dar un 30% de gran payment, o sea, al final es un 70% a unas casas mucho más altas que a un primer comprador. Hay unas casas que son casas que vende Fannie Mae, Fannie Mae vende estas casas a los primeros compradores. ¿Qué le exige al primer comprador? Solamente le exige que viva en la casa, que sea su primera casa, y que viva en la casa por un año. Estas casas se sacan por FHA y la persona tiene que hacer la oferta. O sea, las casas que trae el FHA para primeros compradores, cuando salga a la casa el gobierno da 15 días para que primeros comprados le dan una oferta. En esos 15 días no pueden hacer oferta, sino solamente primeros compradores o instituciones del gobierno. O sea, no dejan que un inversionista en esos 15 días haga oferta. Ahora, después de los 15 días, si ningún primer comprador ha hecho oferta, ya pueden los prestamistas o cualquier persona o inversionistas hacer una oferta por esa casa. Entonces, en esos 15 días es una protección para primeros comprados. ¿Qué le exige al comprador? Dar una cota inicial, dar un payment de 3.5%. ¿Qué más le exige? Tener el préstamo de FHA y le exige también que ocupe esa casa durante un año. O sea, no puede comprarla y venderla al otro día. Tiene que vivir en esa casa por un año. Tiene que ser también que califique como primer comprador, que es primer comprador, que en este momento no tiene casa en la Florida. Si una persona haya comprado una casa hace 10 años, 5 años, y la haya comprado y la ha vendido, la haya comprado y la ha vendido, es primer comprador si en este momento la persona que hace la oferta no tiene casa en Estados Unidos. No tiene ninguna casa en Estados Unidos. ¿Qué también más le exige? El gobierno le exige que viviera en esa casa por un año. No más le exige eso. Estas son las condiciones. Estas casas se consiguen los precios muy baratos, muy cómodos. Hay casas en el mercado, son muy buenas. Estas casas hay que correrles o ofertar rápidamente porque después de que usted... Ya 15 días para primer comprador, usted la puede comprar casi que por el precio de lista. Después de que ya pasan los 15 días, esa misma casa, y usted comprado por el precio de lista, ya la tiene que comprar por un 10 o un 20%. Los tres subracionistas suben ya desde el precio de la casa. Si usted cree que el señor Casas ya no se puede comprar en el puesto 36, 46 y 67. Estamos para sufrir, estamos para ayudar, somos un reacto de confianza. Nosotros hablamos de un libro, nosotros, o no, somos en su necesidad. Yo digo que el 95% de los hispanos, presidentes o ciudadanos de la medida pueden entrar en casa. No importa que tenga un mal crédito. El crédito se puede arreglar. En uno, dos o tres meses puede arreglar un mal crédito. Si sus ingresos son bajos, usted puede conseguir otra persona, un familiar, un amigo, un hermano, un primo. Cualquier persona que le agregue, compre la casa entre dos personas o entre tres personas, para que suba los ingresos. Si tiene crédito malo, lo puede subir. Si tiene ingresos bajitos, se une con otra persona para buscar la casa de su sueño. Las casas en este momento están subiendo. Por eso hay que comprar casas rápidamente para que la gente no le suba. Para que usted coja el valor del mercado. En este momento hoy es más barato comprar que rentar. Casi que la renta está al doble del morgue. Usted compra una casa y le puede quedar un interés. Una casa le puede quedar un morgue de mil pesos. Y esa misma casa se renta comercialmente en el mercado de hoy en 1.600 y 1.700 pesos. Por eso es mejor comprar que rentarlo en este momento haciendo un esfuerzo para arreglar todas las cosas que necesita. Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabías que tú formas parte del sistema FHA? El sistema FHA está compuesto por Desarrolladores que construyen y venden proyectos habitacionales El banco que te otorga el financiamiento para poder comprar tu vivienda El FHA que se mueve tu fiador frente al banco y te otorga beneficios para poder comprar tu casa Y tú que con tu trabajo logras el sueño de tener casa propia Si tu sueño es tener casa propia, sigue estos pasos para hacerlo realidad Busca los proyectos del sistema FHA en publicaciones y otros medios Puedes ingresar a la página web www.casanuevafha.com.gt O bien visita los proyectos del sistema FHA Elige la casa que te gusta y obtén estos beneficios Las más bajas tasas de interés Enganche desde el 5% Hasta 25 años para pagar tu casa Análisis de pago por núcleo familiar Y seguro que te protege ante la pérdida de empleo, invalidez o fallecimiento Más de 40 proyectos elegibles por el FHA Que cumplen con todas las normas de planificación y construcción del FHA 53 años de experiencia facilitando el financiamiento a los guatemaltecos El FHA es tu fiador y puede estar contigo cuando cumplas tu sueño FHA, facilitamos tu vivienda Fíjese que interesante Hace unos días el gobierno decidió premiar, por así decirlo A la gente que a pesar de la crisis No ha dejado de pagar los préstamos de sus casas Se trata de los programas FHA Y esta noche nuestra experta Sandy Flores está aquí para hablar de todo esto Muy buenas noches Sandy Buenas noches Francisco Me imagino que hay restricciones Pero quienes son los elegibles para este programa Para este programa las personas que han mantenido sus pagos al corriente Definitivamente Pero cual es el balance que el prestario debe tener en el préstamo para calificar 97.75% tiene que ser el balance para poder refinanciar bajo este programa En que consiste la participación de los bancos Sandy En que tiene que descontar un 10% La plusvalía tiene que estar negativa Y con la ayuda de los bancos con el descuento del 10% Tenemos que bajarlo al 97.75% comparado a los valores de las propiedades actuales ¿Cómo consideran ustedes los expertos en bienes raíces esta oportunidad? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo la debemos ver? Me parece que es una buena oportunidad No estaba este programa Estaban bajo Freddy Mac, Fanny May Pero no estaba bajo FHA Ahora tenemos un programa más para poder participar Y para poder respirar un poquitito Ahora bien Sandy, este tema tan importante va a ser uno nada más De los temas que van a tratar próximamente en un seminario en el Colegio de Santa Ana ¿Cuándo va a ser este seminario? El próximo sábado, 25 de septiembre, de 10 y 30 a 12 y 30 ¿Qué otros temas van a tocar? Vamos a tratar de informar todas las opciones Los varios programas que están disponibles Tenemos el próximo 1 de noviembre Que entra en efecto el programa de ayuda A los prestatarios que están enfrentando Queremos que usted como hispano Como latino Como americano Como Como todos que somos de América De Centroamérica Y Suramérica Podemos comprar una casa en la Florida Mi nombre es Sergio Jaramillo Yo soy realtor Yo llevo más de 12 años trabajando en Real Estate Yo soy ingeniero Y construí casas en Colombia Por eso tengo muy buena experiencia Sobre las casas que vendo Y conozco bien la infraestructura La parte de techo La parte de hundimiento La parte de estructura de la casa Para cualquier problema que tenga la casa Vamos a hacer un resumen Si una persona